Desmantelada en España, la red que raptaba a empresarios con chalecos bomba falsos. Los delincuentes retenían a las víctimas y les exigían rescates de millones de euros a cambios de dejarles libres. La policía española, en colaboración con la francesa y la usenburguesa, ha detenido a 16 personas, entre ellos Alcabecilla.